El tramo de camino que comunica San Ramón Norte con San Ramón Sur y otro que une con la S tiene preocupados a los vecinos en esta zona de Pérez Celedón. Ellos aducen que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes les está dando la espalda en el sueño de casi tres décadas de tener una ruta en buenas condiciones. Nos hizo saber que el proyecto se detenía, alegando que no se puede continuar con la fase que es de aquí de San Ramón Norte a San Ramón Sur porque la asada tenía que hacer el cambio total de tubería, cosa que no fue una condición antes. Nosotros nos quedamos sorprendidos, se le hace la consulta a la asada y eso es un proyecto que oscila en 150 millones. La asada dice que no tiene el dinero, entonces nosotros quedamos con manos cruzadas, tratamos de hacer todas las gestiones posibles y simplemente nos dicen que se van. Nosotros sinceramente nos quedamos totalmente sorprendidos, como le digo, ya tocamos un montón de puertas y no tenemos ninguna respuesta. Los vecinos de San Ramón Norte lamentaron la situación que están viviendo. Como ciudadano de San Ramón Norte, este distrito de Páramo, me preocupa grandemente esta situación que se está dando. Número uno, hace años venimos dando la batalla porque este camino se pavimenta. Primero, número uno, es un asunto de salud pública, no es un asunto de capricho. Es una razón muy justificada porque la compañera lo habló muy claro, aquí se cumplió con todo. Todos nos pusimos, o sea, para ellos nos convocaron, la asociación nos convocó y nos dijo qué es lo que había que hacer y todo el mundo estuvo de acuerdo. Se está presentando esta situación de que nos están dejando el proyecto a medio palo, se puede decir. Hay mucha preocupación de la comunidad, ya que hay problemas de salud, los chiquitos que van a la escuela, que reciben esos polvasales, pero por lo visto nada de eso importa. Aquí, cuando están en campaña política, vienen, nos piden el salón, se presentan a hacer reuniones, convocan a la gente a reuniones. ¿Qué pasa con esta obra? La dejaron abandonada como denuncian en esta comunidad. TV Sur Noticias buscó una respuesta en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Pérez Celedón. Y mediante correo electrónico, el ingeniero José Jiménez, subdirector regional, respondió nuestras inquietudes ante este tema. En cuanto a la Ruta 325 San Ramón Norte a San Ramón Sur, esta ruta tiene la particularidad, según se nos ha informado por parte de la SADA del lugar, que la tubería principal es de poco diámetro. Está muy superficial y es muy vieja, por lo que es mejor sustituirla antes que se realicen los trabajos de ampliación y relastreado. Lo anterior, según nos dicen, de no ser de esta manera, se vendrían problemas posteriores y durante la realización de las obras por roturas de la cañería. Para evitar contratiempos y desabastecimiento de agua en la comunidad y la posterior apertura de la calzada para reparar daños, se tomó la decisión por parte de la Dirección Regional y a la vez respetando el pedido de la SADA de esperar a que se realice el cambio total de la red de distribución de agua potable. Al finalizar los trabajos descritos anteriormente, el MOB entraría a realizar la obra de ampliación de la ruta y relastrado. Según se nos indica por parte de la SADA, esta no tiene los recursos disponibles en este momento para realizar el cambio de tubería, por lo que están recurriendo al financiamiento por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, para lo cual el AIA les está ayudando en montar el perfil de las obras para luego sacarlas a licitación. Conocedores de la situación actual y previendo los tiempos que conllevan montar un perfil, publicar una licitación, recibir ofertas, adjudicar los trabajos y finalizar las obras, es que por parte de la Dirección Regional 10 se tiene programado para el segundo trimestre de este año dar transitabilidad a la ruta, realizando los trabajos de limpieza de cunetas, conformación y compactación de la superficie de ruedo, además de realizar un bacheo con 400 metros cúbicos de material en los sitios más críticos de la ruta. Pero las preguntas de los vecinos no se quedan en solo ese trabajo entre San Ramón Norte y San Ramón Sur, también cuestionan la calidad de la obra del tramo que va desde San Ramón Norte a salir a la S. Hicieron saber que iban a intervenir esta ruta con un proyecto, en ese momento nos piden una serie de requerimientos que tenemos que cumplir, ellos fueron muy enfáticos y nos dijeron que si nosotros no cumplíamos con esos requerimientos, el proyecto no venía porque esto consistía en una fase preliminar, que a años en futuro podía llevar a lo que era la colocación de la carpeta fáltica, obviamente nosotros como comunidad nos emocionamos mucho y efectivamente cumplimos con todo lo que ellos nos pidieron, que en ese momento fueron muy claros con decirnos que ocupábamos por ejemplo el derecho de vía, de ampliación de vía de todos los vecinos que colignan con la carretera y así efectivamente lo hicimos, levantamos cada uno de esos derechos de vía, un documento legal que tiene el MOB, firmamos casa por casa, se fue firmando, nos pidieron también que coordináramos hasta con instituciones, porque por ejemplo teníamos que coordinar con el ICE para que ellos corrieran todos los postes del alumbrado público, efectivamente lo hicimos, costó un poquito, pero el ICE gracias a Dios vino y corrió los postes, nos pidieron además de contar con un peón fijo en el proyecto, la comunidad también se esforzó, nos organizamos, pagamos cuotas y hemos tenido ese peón de manera permanente en el proyecto, nos pidieron además que teníamos que tener los fontaneros del asado, por si había alguna interrupción del acueducto, del agua, ese fontanero de una vez lo solucionara, verdad, y entonces en esos términos nosotros venimos a la comunidad y coordinamos todo, tanto así que nosotros nos reunimos con ellos como el 12 de diciembre, ya para el 4 de octubre nosotros entregamos al despacho de ellos un expediente con todos los requerimientos que ellos nos pedían, haciéndoles saber que ya estábamos listos y que los esperamos, efectivamente en octubre ellos llegan acá a nuestra localidad y empiezan con el proyecto, inician a trabajar con lo que es la parte de la S aquí hacia la comunidad, había una serie de inconsistencias pero que uno las fue dejando a ver cómo evolucionaba el proyecto porque se hablaba de que eso sí iba a ser en el último trimestre del 2019, sin embargo ya estamos en el primer trimestre del año 2020 y apenas es que vienen como ellos dicen que ya terminaron, sin embargo tenemos algunas dudas. Por acá la compañera me entrega que en su momento, cuando se entregó este proyecto hay una gestión de aparentemente 300 millones para intervenir esta obra de San Ramón Sur a la S, nosotros la pregunta del millón es si abandona la obra, qué va a pasar con ese dinero, o sea, a dónde se va a ir, qué va a suceder, sencillamente no podemos abandonar un proyecto por abandonarlo, tenemos que tener argumentos y demostrarlo, que eso es lo que nosotros queremos saber, esa es nuestra duda en este momento y seguiremos dando la lucha, vamos a dar la lucha. También consultamos al MOB cuáles fueron los trabajos que se hicieron en esta ruta nacional que critican los vecinos en esta comunidad generaleña ubicada en el distrito de Páramo. En la ruta 325 la S San Ramón Norte, en esta ruta se amplió la calzada pasando de un promedio de 4.5 metros de ancho a 6 metros, se limpiaron y conformaron cunetas en una distancia de 4.600 metros lineales de ambos lados del camino, se conformó la superficie de ruedo en una distancia de 2.300 metros lineales, se removieron 3.686.2 metros cúbicos de material para hacer la ampliación y se colocaron 1.511 metros cúbicos de material en la superficie de ruedo. En resumen, esta ruta pasó de un ancho total de 4.5 metros a un ancho total de 8 metros, con sus respectivas cunetas, por lo que la mejoría es evidente. Lo anterior se realizó con recursos propios de la dirección regional. Aquí en TV Sur Noticias seguiremos muy de cerca este caso en San Ramón Norte de Pérez Celedón.